Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana en el despacho del Intendente Ricardo Alessandro que nos atiende hoy porque, bueno, hay unas cuantas novedades para comunicarle a toda la población. En principio, bueno, muy buenos días y que nos cuente también sobre la visita que realizó en el día de ayer. Bueno, lo primero que puedo decir es que el día de ayer fue un día muy auspicioso porque aparte de la visita y de esa maravillosa autopista que ha llegado hasta Pergamino, en la cual el acto lo presidió el Gobernador, el Ministro de Obras Públicas, el Administrador de Vialidad Nacional, al decir el Ministro de Obras Públicas, el Ministro de Obras Públicas de la Nación, el Ministro de Obras Públicas o de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, y bueno, estábamos todos los intendentes de tanto Javier Martínez que era el anfitrión que era de Pergamino, o la ETA que era de Recife también, de signo político distinto, y los intendentes del Frente de Todos. Hicieron una breve reseña de lo que fue la obra, de cómo se terminó hasta Pergamino, el tema es continuar con la obra, me dieron la impresión que esta parte de autopista con circunvalación, de la autopista con circunvalación es imponente, y bueno, luego tuvimos un pequeño ágape al aire libre, en el cual cada uno manifestó fundamentalmente con los... no con el Gobernador Quicilló, que presidió el acto, pero siguió viaje a Junín, pero sí con los ministros de... con el Ministro de Obras Públicas de la Nación, y con el Administrador de Vialidad, en el cual creo que próximamente estamos por firmar un convenio de una obra muy importante para asalto. No quiero anticipar para que no... no crear falsas expectativas, pero la obra es una obra de gran envergadura, que si llega a salir, o si firmamos este convenio, que lo empezamos a estudiar a través del día de hoy, va a ser de importancia para asalto, para los productores agropecuarios, que seguimos apostando a ello, terminamos el canal... con esto no me quiero ir del tema, pero terminamos el canal de GAN, empezamos el canal de la Matilde, debemos llevar ahora, vienen a evaluarlo el canal, llevamos alrededor de 3.000, 4.000 metros, en una obra de 35 kilómetros, y está próximo a comenzar la continuación de la ruta 32, que quiero decir, es el camino Los Ángeles, son 15 kilómetros, ya está la empresa adjudicataria, y supongo que próximamente, cuando den el inicio de obra, una obra que no va a ser tan larga, pero que va a ser importante, con un reconstituido del camino, que me parece que... que va a dar muchas satisfacciones a una zona que... era muy complicada. Seguimos trabajando en el paraje El Crisol, en caminos de campo también, y las obras están todas en marcha, la reba glia, que ya está próxima, te estimo 5 o 6 días más, si no llueve, que se terminará, y seguiremos en Barrio Alonso, y luego Trocha, Retiro, y Pista de Ciclismo, es decir que sigue todo su ritmo normal. Pero sin ninguna duda, la noticia más importante en el día de hoy, es que Salto, gracias a Dios, ha pasado de fase 2, a fase 3 a partir de las 0 horas, si no me equivoco. Sí, a partir del día de hoy. A partir del día de hoy. ¿Del día de hoy? Sí, del día de hoy. Bueno, a partir del día de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los comercios van a tener un 30% de aforo, es decir que 30% van a permanecer dentro del local. Yo les pediría con esto que tengamos mucho cuidado, una situación que me preocupa en demasía. Se va a cerrar a las 11 de la noche, con una hora más de circulación, a las 12 de la noche, todo el mundo tiene que estar fuera de circulación. Van a estar abiertos, vuelvo a repetir, todos los comercios, comercios gastronómicos, 30% adentro, y sin ninguna duda, lo más importante, que ya a ellos se referirá nuestra directora de educación y nuestra inspectora distrital, va a haber clases presenciales, que comenzarán, ya tienen la resolución, ellos también me acaban de comunicar la inspectora comenzará en el día martes, si Dios quiere, lunes feriado, el martes van a comenzar. Así que las noticias son todas bastante llamativas y bastante importantes, en lo que se refiere a obras, en lo que se refiere a obras con los productores agropecuarios, y en lo que se refiere a la fase, que estamos en fase 3. Intendente, ¿puede contarnos también si tiene los datos sobre la actualidad con respecto al reporte epidemiológico de nuestra ciudad? Sí, en el día de ayer, para hacer la comparación, teníamos 211 casos activos. Hoy estamos en 198. Personas en estudio, ayer teníamos 71, hoy estamos en 70. Personas aisladas, ayer teníamos 416, hoy estamos en 395. Y personas internadas, estábamos en 45, hoy estamos en 43. Yo no me quiero poner mal, pero lo que sí ha avanzado, lamentablemente, lamentablemente, sobre todo el día lunes, fue un día trágico, que hubo 6, 7 fallecidos, ayer había 98, hoy hay 100, se sigue muriendo nuestro vecino de Salto, de una manera importante. Ayer casualmente charlábamos con la ETA, intendente de Recife, y con Martínez, intendente de Pergamino, que teníamos el índice de letalidad más bajo. Ahora ya no lo tenemos más. Y bueno, un poco, ya uno no sabe qué decir, porque acá hemos perdido a Martín Subilibia, y son pérdidas irreparables, pero bueno, hay que seguir vacunándose, yo lamento todo esto, digo siempre, pero hemos pregonado, y algunas veces hemos pregonado en el desierto, la gente se pone muy mal, fundamentalmente los días domingos del sol, que tiene derecho a salir, pero ya no hay distingo entre adolescentes, y personas mayores, y la gente se enoja, porque nosotros tratamos de despejar de algún lado, fundamentalmente costanera, pero bueno, despejamos costanera, despejamos toda esa zona, y se reúnen parques, en plazas, y ya no sabemos qué decir con respecto a esto, pero bueno, acá está la prueba, hay 100 fallecidos, y otra cosa que sí es alentador, yo no tengo lo del día de hoy, tengo lo del día de ayer, hay 11.132 vacunados con primera dosis, y 3.817 con segunda dosis, lo que sí le diría a nuestros vecinos, que se anoten para vacunarse, sin ninguna duda la vacuna, si bien puede encontrar la enfermedad, hay casos que se contrae incluso con las dos dosis, pero yo creo que atenúa en una manera importante los riesgos de la enfermedad, que es una enfermedad impredecible, actúa de una manera en un lado, actúa de otra manera en otro lado, pero bueno, la cuestión es trabajar todos en conjunto, por ahí algunos se enojan, nosotros le ponemos el cuerpo y hacemos todo lo que podemos hacer, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando con las obras, y vamos a seguir dándole para adelante, esta es un poco la noticia que hay en el día de hoy. Quisiera también que Rodrigo, obviamente nos ampliara un poco esta información que acaba de decir el Intendente, sobre los comercios, y cómo pueden trabajar desde ahora, desde qué horario pueden trabajar con el delivery. Bueno, qué tal, buen día. Bueno, para ampliar un poquito el tema de las medidas, nosotros vamos a trabajar con los comercios gastronómicos hasta las 23 horas, lo que indica que van a poder ser delivistas hasta esa hora, inclusive de las 23 a las 00 van a poder retirar algún pedido pendiente. La provisión de circular obviamente va a regir después de las 00, eso quiere decir que no puede haber ningún comercio, ninguna persona circulando, y después lo que también tenemos para decir es que en los salones de fiesta hemos podido mantener una reunión, van a poder trabajar con un 30% también del aforo, eso también es un sector que venía bastante castigado y que relativamente venía cumpliendo con todos los protocolos a rasga tabla. Lo que sí también podemos notar, como dijo recién el Intendente Ricardo, es que las medidas de estos últimos días dieron sus resultados, hemos podido bajar casi más del 60% en los casos activos. Así que me gustaría decirles a todos que logremos cuidar esta fase 3, porque la verdad que nos ha traído mucho esfuerzo, mucho trabajo, seguimos apostando nosotros a la responsabilidad social, a los cuidados de cada uno, al trabajo del comerciante en conjunto que está desde el día cero. La verdad que uno pone lo mejor desde el lugar que le toca, así que es muy importante pedirles a todos que cuidemos esta fase. Si bien, como decía recién Ricardo, el número de fallecidos ascendió, lo que nosotros tenemos que mantener es el cuidado, la fase, seguir utilizando el barbijo, el distanciamiento, no hacer reuniones sociales porque vemos que los contagios mayoritariamente se encuentran en ese lugar, y en los comercios seguir trabajando como venimos trabajando y por ahí profundizar un poco más todavía los cuidados en lo que respecta a eso. Rodríguez, justamente hablabas de las reuniones sociales, si bien no es específicamente tu área, pero bueno, tal vez tenés esa información con respecto a... Si se pueden hacer reuniones familiares, considerando que se viene el día del padre, por ejemplo. A ver, no están permitidas las reuniones sociales y familiares. A ver, en mi grupo familiar, obviamente, en mi casa, si tengo padres separados, si se festeja en una casa sola, obviamente sí, pero no se van a hacer reuniones familiares ni sociales, de ningún tipo. O sea, quiero decir, no hay un número estimado para que puedan cumplir con esa medida. No, no, no. No hay reuniones sociales. Rodríguez, muchísimas gracias, Intendente. Con respecto, bueno, justamente a todo lo que se habló, esto rige entonces a partir de las cero horas del día de hoy estas medidas y esta fase 3. Es así. Sí, sí, es así. Yo haría una última reflexión para el querido pueblo de Salto. Tratemos de cuidar esta fase, tratemos en la medida de las posibilidades de que se cumpla rajatabla para evitar si han bajado los contagios considerablemente. Pero un poco depende de cada uno, depende del pueblo. Es decir que hoy no es mi mejor día para hablar, ¿no? Porque anímicamente no me encuentro en buenas condiciones porque la gente se sigue muriendo. y se mueve, se muere gente que le toca a uno profundamente. Pero bueno, acá no hay ninguna otra posibilidad que cuidarnos y seguir trabajando, ¿no? Y le vamos a dar para adelante. Estamos para eso, estamos para trabajar, estamos para cuidar. Renegamos, reniegan con nosotros. Pero no queda ninguna otra posibilidad de que trabajara en conjunto con esto. Lo que nosotros hacemos realmente es tratar de mejorar una situación que viene muy mal. Y si hablaban ayer, hablaban de... Hablaban algunos intendentes que para julio-agosto venía una tercera ola. Hablaban, esperemos que no sea así, ¿no? Porque ya el personal de salud al cual va toda mi consideración, toda mi consideración al personal de salud, al personal de la municipalidad, a la fuerza de seguridad, a los empleados municipales que están permanentemente en la lucha. Ahora tenemos también nuestro director de bromatología internado con COVID. A Marcelo Rebollo, espero que se mejore. Y bueno, esta es la pelea diaria. Me dicen que soy llorón, por eso trato de no llorar, porque el otro día afuera me insultaron y me dijeron que era llorón. Y es cierto, seré llorón, pero hay cosas que me duelen. Y como me duelen, las transmito de esta manera, ¿no? Así que gracias a ustedes por... por venir, ¿no? Seguiremos viéndonos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.